Puro papel y lápiz De vez en cuando miro tu foto Y me doy cuenta que no soy tan fuerte De vez en cuando te veo en el patio Son ilusiones que me hace la mente De vez en cuando miro para el cielo Y me pregunto si estás bien De vez en cuando lloro aquí en la cama Cuestionando el porqué De tu partida De tu partida Y cuando te vuelva a ver El tiempo nos va a sobrar Te voy a abrazar hasta quemar Esta tristeza Y cuando te vuelva a ver No te volveré a soltar Repetiré una y otra vez Te amo Te amo Te amo Te amo Y cuando te vuelva a ver El tiempo nos va a sobrar Te voy a abrazar hasta quemar Esta tristeza Y cuando te vuelva a ver No te volveré a soltar Te repetiré una y otra vez Te amo Yo te amo No 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 Porque era tu día